Se había quitado el agua y parece que estaba chispeando otra vez. Aquí es que llueve, no llueve, llueve, no llueve. Me quedan... una hora y media, 30 kilómetros aún. Parece que no vas a llevar nunca. Recuerdo el año pasado, que se nos hizo eterno y vinimos de antes, más allá de Arzúa, de Gutín, o no me acuerdo como se llama el pueblo. Y ya está chispeando, me quedé con la puta. Tendría que buscar algo para resguardarme. Tenía que haberme parado a tomar café ahí. Me hubiera pasado la nube. Y nada. A ver, que hay ahí no sé qué pone, tractor. No me resguardo ahí. Tenía que llueve más. Porque aquí... Ah, mira, ¿eh? Es un taller mecánico, no sé. Miraré la aplicación de lluvia a ver qué tal. ¡Ah, qué frío! ¡Río! Mira cómo ha llovido. Menos mal que tengo el guardabarrón. La verdad es que vaya tela, ¿eh? Me estoy mojando los pies. ¡Gabrones! ¡Hija! ¡Camprado! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Bueno, la verdad es que esta parte es bonita. Bueno, todo lo que cuando llegas a Galicia, el camino está chulo. Vamos a ver cómo está esto. Me parece que la última vez. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! Gracias, buen camino Paso por la izquierda, ¿vale? Gracias, buen camino Buen camino, gracias Nada, que esto lo tenemos chupado ya Buen camino Bueno, quedan 40 minutos, dice, joder, parece que está aquí al lado, ¿sabes? Bueno, bueno, a ver, ahora se ven los caminitos, se ven todos los alegrinos El año pasado llegamos a las 7 de la tarde, creo que fue, o por ahí, tarde, muy tarde No veíamos a nadie caminando porque ya habían llegado todos Venga, que ya estamos Vamos a llegar con toda la peña Gira seguidamente a la izquierda para continuar el ruedo gozo Luego gira a la derecha hacia Gracampos Buen camino Un camino Paso por medio, gracias Gracias Cuidado ¿Puedo pasar por un lado, por favor? Gracias Un camino Vamos 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 Estamos en el barco ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí después de 12 días de bicicleta y vamos a filmar un poquito como está todo, todito. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bueno, ya hemos llegado después de 12 días de camino y 774 kilómetros. Chao, chao. 7, 7, 4.